Vámonos por la orillita, ahí despacito, que no nos vean los fantasmas Ay no Luigi, hizo ruido chicos Oh oh, han llamado a más fantasmas ¿Qué? ¿Está haciendo pescadito? Oh oh, es un chef malvado entonces, ¿no? ¿Humano? Está enojado, ¿pero por qué se enojó si... ¡Uy no! ¡Me pegó! ¡Me pegó un sartenazo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Luigi y la mansión Luigi's Mansion 3, chicos, nuevo capítulo Vamos allá, ¿estás listo Karim? Sí Bueno chicos, ya estamos aquí en la parte que nos habíamos quedado ¿Te acuerdas Karim que ahí estaba al fondo la mascota? Ajá Pues vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿te parece? Y Gomi, Luigi no conocía a la mascota Ah Gomi, Luigi no conocía a la mascota, tiene razón Vamos a presentársela Chicos, aquí está la mascota Oye, ¿no tiene nombre la mascota? ¿No tiene nombre? No Que digan a los suscriptores cómo le ponemos el nombre A ver amigos, díganos cómo le ponemos a esta mascota Buena idea Karim, buena idea Bueno chicos, la mascota se ha metido ahí adentro La comida ¿Podemos entrar o qué pasa? El comedor A lo mejor sí A ver, vamos a intentar romper esto chicos con la ventosa Toma ya Toma ya A ver, ahora sí ya Quitamos esa cosa Vamos a abrir chicos Estamos entrando a la puerta donde entró la mascota Y está oliendo un queso Pero ese queso ya está feo Karim Sí, está podrido No, deja eso Oh, oh Oh, ya se fue más allá La mascota quiere que lo sigamos Vamos para allá chicos Karim, ¿estás listo para abrir esa puerta? Sí A ver chicos, vamos a abrir la puerta Y a ver qué encontramos por aquí Es un vestidor Karim ¿De quién será esto? No sé Se me hace que es de la dueña del hotel, ¿no? A ver Mira, la mascota quiere esos panes Pero no alcanza Ahí va Se va a enojar la dueña del hotel Karim Oh, oh No, no, no puede ser Papá, quiero entrar a mi marido Oh, oh Ya se metió con mi Luigi A ver chicos La mascota tiene el pan Luigi está un poquito miedoso Oh, oh Hay fantasmas chicos A Luigi no le gusta mucho eso de pelear con los fantasmas Vámonos por la orillita Ahí despacito Que no nos vean los fantasmas Ay, no Luigi Hizo ruido chicos Oh, oh ¿Han llamado a más fantasmas? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son como quince Karim ¿Qué nos van a aventar? Oh, oh, oh No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Karim, necesito de tu ayuda también Pues ando haciéndolo No, mira Lo que me echaron Un queso Karim, no me echaron Oh, no Tengo el primero Oh, me lo quitaste Karim A ver, tengo uno Toma, toma, toma Venga Le voy a pegar a otro a la vez Vamos, vamos Chicos hay que tener cuidado con estos fantasmas Porque nos están echando panes Para que se nos bloquee la aspiradora Uy, cuidado con eso Vamos Karim Vamos Karim, tengo dos Tengo patroles Ya tengo dos Vamos 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 Chicos ya solo nos quedan pocos Karim, queda uno Vamos, dale tú Uf Voy a atacar con este Uf, creo que los tenemos a todos ya Aquí tenemos uno Venga, venga, venga Se me fue uno Uno me pegó Karim Uno me pegó Chicos estamos a punto de acabar con los fantasmas Quedan pocos Cuidado que uno tiene pan Karim Lo bueno es que se puede ver papá Si Bien hecho Karim Tú y yo derrotamos uno y uno al final ¿Lo viste? Ay, sí Perfecto chicos Lo hemos hecho trabajo en equipo Gomi y Gomi Luigi y Gomi Luigi lo han logrado Y ahora entramos a la cocina Papá, papá Lo quiero ir a mi Se está quemando la cocina Un quequito Quequito verde Karim Oh Karim Mira, no se puede entrar acá porque hay mucho Mucho humo Ok, ok Que hay que usar la succionadora Karim, ¿dónde está? Vamos a aspirar el humo Ayúdame Creo que va a salir un fantasma Un fantasma chef Venga, venga, venga Ahí lo tenemos Perfecto chicos Ahora sí Lo hemos hecho Ahí está el fantasma chef Está haciendo pescadito Oh, oh Oh, oh Usted no parece un fantasma Es un chef malvado entonces, ¿no? Me parece un chef Humano? Sí Está enojado Pero ¿por qué se enojó? Si ¡Uy no! ¡Me pegó! ¡Me pegó un sartenazo! ¿Viste eso Karim? Oye, atrás ¡Hola! Hay que quitarle el sarten No le puedes hacer nada porque tiene el sarten Vamos a quitárselo con la Aventarle esta cosa ¡Uy cuidado! ¡Cuidado! ¡Acaga una cosa! ¡No! ¡Me volvió a pegar otro sartenazo! ¡Sartenazo! ¡No! Ya no Mira, no funciona así ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Got! Lo tengo Ok chicos Tengo el sarten Lo voy a quitar Karim ¡Deslúmbralo! ¡Eso es! ¡Perfecto Karim! ¡Lo tenemos! Y toma Y toma Y toma ¡Quítate de ahí ¡Gobelueye! Va a salir otra vez con el sarten Otra vez lo mismo Mira, acá hay una poción Karim Estoy a punto de perder Estoy a punto de perder Me alejo ¡Me alejo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Ya viste lo que te hice? ¿Qué hiciste Karim? La aventé La aventé una sandía ¡No! ¡Uf! Cuidado chicos Estamos perdiendo muchísimo ¡Oh no! Karim Algo me aventó Me aventó pescado ¡Está aventando pescado! ¡Toma! A ver chicos Tengo otra vez el sarten ¡Y vamos! ¡Deslúmbralo! ¡Deslúmbralo! ¡Lo jalo! ¡Lo jalo! ¡Buen trabajo en equipo Karim! Que estamos haciendo Muy buen trabajo en equipo Que estamos haciendo Ya solo falta una vez Eso mismo ¡Ya quiero ir de ahí! ¡Uy! ¡Me acaba de pegar otra vez Karim! ¡Listo! Se lo voy a quitar ¡Karim ven a deslumbrarlo! Ok ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Uy chicos! ¡Qué buen trabajo Estamos haciendo ahora Contra el chef malvado Y nos lo comemos Para que el profesor Lo analice ¡Uy! ¡No cabe! ¡No cabe! ¿Sí Cupo? Dejó un pez ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Se nos sale! ¡Uf! ¡Buena! 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 ¡Oh! ¡Mira lo que tenía! ¡Mira lo que tenía el chef malvado! ¡Oh! ¡Mira corazón ese! ¡Eh! ¡Agarra ese! ¡Agarra ese! ¡Corazón! ¡Chicos! ¡Vamos a agarrar el... ¿Cómo se llama? ¡Oh! 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 ¡El botón lo acaba de agarrar una rata! ¡No te creo Karim! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué fácil! ¡Yo siempre! ¡Son tan fácil para atacar! ¿Y cómo vamos a agarrarla? ¡Yo! 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 ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Y si le damos quesito Karim! ¡Jala quesito! ¡Échalo ahí adentro para que salga! ¡Sí! 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 ¡Muy bien Karim! ¡Ahí va a salir la rata! ¡Mira, mira! ¡Acaba de salir! ¡Acaba de salir por el queso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hay que dejarlo otra vez ahí! ¡Mira ahí viene! ¡Tú por el otro lado la agarras! ¡Yo aquí! ¡Vete por el otro lado! ¡Ándale! ¡Ahí quédate! ¡Que no vea la luz! ¡Que no vea la luz! ¡Así! 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 ¡Ahí viene chicos! ¡Ahí se asoma! ¡Voy a soltar! ¡Tú por el otro lado Karim! ¡No! ¡Atrápala! ¡Uy! ¡Se nos fue! ¿Cómo le tenemos que hacer? ¡Ahí va! ¡Ahí viene por el queso! ¡Ahí viene por el queso! ¡Ahí déjala! ¡Ahí déjala! ¡Listo! ¡Uy! Chicos, estuvimos muy concentrados porque lo que teníamos que hacer era deslumbrarla. ¿Verdad Karim? ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Bueno Luigi! ¡Pero cómo eres de verdad! ¡Deslúmbrala! ¡Deslúmbrala! ¡Rápido! ¡Luigi! ¡Qué bárbaro Luigi! ¡Ya! Y yo soy Luigi, chicos ¿Para dónde se vino Karim? A ver chicos, vamos a salir de aquí y vamos a ver si la rata salió por este lado ¡Mira! ¡Ahí hay un agujero! ¡Oh! ¡Ahí está la rata chicos! ¡Cuidado! 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 ¡No sé si la podemos encontrar! ¡Ya se te quitó el queso! ¡Te quitó el queso! ¿Verdad? Ajá ¿Estará otra vez aquí Karim? Vamos a ver chicos si está aquí ¡Uh! ¡Ahí está Karim! ¡Ahí está! ¡Hay que deslumbrarla! ¡Recuérdalo! ¿Dónde se va a meter? ¡Se metió a los armarios! ¡Perfecto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Nos van a atacar con bolas de billar Karim! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Hay que deslumbrar! ¡Hay que deslumbrar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí hay uno! ¡Vamos! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo Karim! ¡Busca otro! ¡Busca otro! ¡Tengo a este! ¡Ese dejámelo a mí! ¡Queda uno! ¡Lo dejámelo a mí! ¡Sí! ¡El otro te lo dejo! ¡Muy atento! Creo que está en este último ¡Uf! ¡Aquí está! ¡Rápido! ¡Lo tengo! Lo siento Karim Pero lo encontré así de repente Y era mejor acabarlo rápido Ok, ok Lo logramos ¡Vamos a ver a la rata! ¡Vamos por la rata! Tiene razón Nos falta eso A ver Vamos a jalar esto Vamos a jalar esto ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Delúmbrala Karim! ¡Delúmbrala! ¿Con cuál se delumbra? No me acuerdo ¡Ay! Otra vez se fue Es bien difícil agarrar a la rata Chicos ¿Servirá para algo Darle vueltas al cerdo Karim? ¡Ay! Yo digo Si quieres dale ¡Hola! Lo rompimos al mismo tiempo Vente No sirve de nada Darle vueltas al cerdo Vamos a buscar a la rata por acá ¡No! A ver chicos Seguimos en la búsqueda de la rata ¿Para dónde se fue? ¡No vi! ¡No vi! ¡Yo sí! ¡Estaba ahí papá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Por aquí seguro? Se fue por ella ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hay que deslumbrarla! ¡Ay! ¿Por qué no la deslumbraste Karim? No sé Ahora hay que entrar aquí Vente Está roto Está cerrado Karim Vamos a entrar por este lado Y por aquí Y por aquí debe estar la rata Mira vamos a romper aquí Aquí debe estar Toma ya ¡Uy! Ahí debe estar la rata Pero eso es para Gomiluigi Porque yo no puedo pasar por ahí ¿Puedes pasar por ahí Gomiluigi? Exacto que sí Ahí debe estar la rata Karim Búscala ¡Dosa! ¡Lanza la mentosa! Ahora espírala ¡Perfecto! Vamos a encontrar esa rata ¡Ahí está Karim! ¡Deslúmbrala! ¡Échale mucha luz! ¡Oh! Y se te acaba de ir de nuevo ¿Cuál es? ¡Acá está! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Deslúmbrala! ¡Deslúmbrala! ¡Ahí está! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Qué fácil! ¡Uy! ¡Eran bastantes ratas! ¡Qué fácil! ¡Sal conmigo! ¡Vente! ¡Oye! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué fácil! ¿Te trajiste el de este? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué fácil! ¡Guácala! Le da asco a Luigi Que la tenía la rata ¡Y es el 4, Karim! ¡Sí! ¡Chócala! Pues, chicos, lo hemos logrado Tenemos un nuevo... ¿Cómo se llama? Tenemos un nuevo botón del elevador ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Deslúmbralo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Todo se nos va A ver, chicos, ya estamos acá Adentro del elevador Estamos con el botón número 4 Recordamos el botón mágico Que se aprieta solo ¡Miren! ¡Hola! ¡Está funcionando! Ya casi completamos todo ¿No, Karim? Sí Bueno, faltan bastante Ok, nos llama el profesor Que tiene algo importante Que decirnos Así es que Así es que ¿Vamos con él? Sí ¡Vamos con el profesor! Aquí está Luigi Gomi Luigi Hemos hecho todo Muy rápido Muy bien Muy bien, Karim Este capítulo Ha sido rápido, ¿verdad? Oye, ¿cómo habla El profesor, Karim? Sí, sí ¡Chique, chique! ¡Soco, soco! Sí, ¿verdad? Sí Mira, mira Ya no lo aprendimos, Karim Porque llegamos súper rápido A ver, dice Luigi, finalmente estás de regreso ¿No te han enseñado A no dejar esperando A tus mayores? He estado muy ocupado Aquí abajo Falta poco Para que el laboratorio Este en pleno funcionamiento Supongo que ya eres Todo un experto Explorando el hotel ¿No, Luigi? Nos pregunta el profesor Si también estamos aspirando Fantasmas, Karim Sí Tenemos ya El chef ¿Verdad, Karim? Ajá Tenemos el policía Ajá Tenemos ¿Cuál otro, Karim? ¿Te acuerdas? Es el fantasma Hulk ¿Fantasma Hulk? ¿Cuál es ese? El granote El granote cuadrado El fantasma Hulk Tienes razón, Karim Dice que tiene un nuevo invento Pero creo que nos lo quiere vender, Karim A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué tiene el profesor, chicos? Ha abierto ya La tienda virtual del profesor Ok, chicos La tienda del profesor Tiene un hueso dorado Que nos da más energía, Karim Vamos a comprar Uno de esos huesos dorados Que es gratis ahorita, chicos Así que lo tenemos Para probarlo Nos dio dos Nos dice el profesor Por cierto, muchacho Tengo otra cosa que decirte ¿Podrías darte la vuelta? Un momento, Luigi Necesito ajustar la succionadora Ok, ok, chicos A ver, al parecer Nos va a arreglar la succionadora La teníamos un poco ahí flojilla Oh, tiene nueva función ahora, Karim Bueno, chicos Pues yo creo que es hora De salir a la aventura A explorar el hotel Y a ver si nos dice el profesor Cómo usarlo de buscar a los bus, Karim A ver, chicos Vamos a seguir explorando el hotel Vamos a ver qué encontramos por acá Y a ver qué es lo que sigue A ver si el profesor nos enseña A usar lo de los bus Virtual Bu Está sonando, Karim Fue lo que nos instaló el profesor Oh, oh Hay un bus cerca, chicos Vamos ¿Seguro que era el 4? Sí, era el 4 ¿Seguro? Seguro A ver, chicos Karim me dice que el 4 es el que encontramos nuevo A ver, chicos Estamos en el nuevo piso Uy, uy, uy Acaba de vibrar el Virtual Bu A ver, chicos Nos dice el profesor Que podemos ya teletransportarnos Gracias al Virtual Bu Yo lo que quiero es ver uno de esos Bu fantasmas Me urge verlo ya Ay, no, no, no Mejor no, mejor no Mejor no ¿Qué es eso? Ay, no, no, no Estamos en el área de música Estamos como que en el salón de eventos Uy, cuidado, chicos Esto se mueve solo Brinca Uy, ¿cómo podemos brincar, Karim? Vente, vente para atrás Vamos a correr rápido Corre, 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 corre Ay, no, regresate, regresate, regresate ¿Verdad que no? No brinca A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Y si le damos así un golpe? Ah, sí, brinca Así, vamos Uh, uh, mira esto, mira esto ¡Vola! Y, ¡vola! ¡Vamos! Oh, 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 oh Está jugando con nosotros este mono Oye, ¿qué tienes, eh? ¿Qué tienes, muchachón? Ven aquí ¿Por qué juegas con nosotros? No tengo, Karim Jamás te metas con Luigi Y con mi Luigi Oh, yeah ¿Viste cómo nos hacía, Karim? Vamos a entrar a esta puerta Que se ve un poco sospechosa, chicos Eh, ahí hay otra Hemos llegado al auditorio Aquí hay un concierto Ay, no me digas que es de un fantasma ¿Ese no es el Vitar Bu? Es el fantasma de la ópera, Karim ¡Encontramos a Todd! ¡Encontramos a Todd! ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Rápido Voy a llegar rápido A intentar salvarlo Karim, estoy seguro Que este va a ser un boss Complicadísimo Oh, 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 oh Chicos El fantasma de la ópera Está aquí Cuidado Ay, no Toca muy feo Toca como enojado, eh Ay, no, 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 no No, 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 no Karim, ¿qué es esto? Oh, oh Todos esos son fantasmas ¡Cuidado! ¡Gomi y Luigi! ¡Cuidado! ¡Te están aventando cosas! Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarnos un super, super Like Nos quedamos entonces con el fantasma músico, Karim Músico Que ese sí, yo creo que es el más difícil que hemos enfrentado Así es que lo verán en el próximo capítulo A ver si podemos rescatar a Todd Chicos, hasta aquí dejamos el video, no olviden Suscribirse Recuerden chicos que subimos videos todos los Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes A la 1.15 de la tarde Hora de México Chicos, muy importante que estén suscritos al canal Y despídete, Karim Hasta la próxima Bye, suscracia Y voy Recuerden Recuerden poner el nombre a la mascota Recuerden decirnos el nombre a la mascota Que Karim está muy, muy ansioso de saber qué nombres nos sugieren Y me despido chicos Y voy Voy Voy